Hola amigos, tenemos un vídeo bastante cargadito de información. Vamos a hablar sobre Independiente Santa Fe, que ya tiene un nuevo refuerzo, pero podría llegar un Selección Colombia. Además, hablaremos sobre los rumores de Andrés Felipe Cadavid, el central de millonarios. ¿Al fin se va o se queda? Y Luis Payares podría estar más cerca de millonarios de lo que creemos. Así que si quieres conocer estas noticias del fútbol profesional colombiano, te invito a que te quedes y desde ya me dejes un like. Así que bueno amigos, antes de comenzar con el vídeo, quiero enviar dos saludos. El primero es para Francisco, que prácticamente nos dice que le gustaría que se quedara Andrés Felipe Cadavid, el central de millonarios. Que no hay que desmeritar el trabajo que hizo los goles que marcó, porque es que se convirtió en uno de los goleadores durante este semestre, pero que sí hay que aceptar que no tuvo una buena temporada. Muchísimas gracias amigo por tu comentario. Y el segundo saludo, porque hay veces se me ponen nerviosos cuando solamente envío uno, es para Ana Milena Solano, que nos dice, Austin yo tengo confianza en millonarios, pero en las directivas no, porque no traen jugadores buenos. Entonces así como vamos a ser grandes de nuevo, un saludo, un saludito para ti, Ana Milena Solano, que a ver, si no confías en las directivas, pero lastimosamente las directivas son las que manejan millonarios. Entonces mal que bien, tenemos que confiar en algo en las directivas. Y amigos, nos metemos de lleno en las noticias, porque tras varios días de intensas negociaciones entre las partes involucradas, todo parece indicar que finalmente Luis Payares, defensor central, será el nuevo jugador de millonarios. Y es que la institución embajadora no desfalleció en su intención de contar con el experimentado jugador, y ahora tendrá una cuota de seguridad en la zona defensiva, donde el semestre pasado mostró algunas debilidades. Y es que supuestamente, según se pudo conocer, el jugador barranquillero llegará a la ciudad de Bogotá el 21 de diciembre, con el objetivo de practicarse los exámenes médicos y estampar su firma en el documento. Así que bueno amigos, ¿realidad o ficción? Supuestamente ya tendríamos a Payares en millonarios, pero repito y lo digo siempre, hasta que no está la firma, no se puede asegurar nada. Y se supone que lo tendríamos para el 21 de diciembre. Y hablando de refuerzos, una semana después de culminar la temporada, tras caer en las semifinales de la Copa Sudamericana contra el Junior, Santa Fe confirmó su primer refuerzo para el 2019. Se trata de Fainer Torijano, quien fue campeón de la Liga Águila a mitad del presente año con Deportes Tolima, equipo en el que jugó desde el 2015. Y es que el equipo bogotano publicó Uno de los mejores centrales del fútbol profesional colombiano llega a nuestra familia. Torijano nació el 31 de agosto de 1988 en Cali, tiene 30 años, mide 1.82 metros, y también vistió las camisetas del Deportivo Cali, Deportes Quindío y Centauros, equipo en el que debutó como pre-profesional en el 2009. Santa Fe también podría confirmar esta semana el regreso de Omar Pérez, con quien viene negociando desde el mes pasado. Además busca un arquero de primer nivel para suplir las ausencias de los lesionados, Robinson Zapata y Leandro Castellanos. Así que bueno amigos, sorpresa o no? Es que estábamos hablando de Torijano que podría venir a Millonarios, que ya estaba cerca de Millonarios, que supuestamente con Pinto íbamos a tener a Torijano, y al final firma con Independiente Santa Fe, ¿no? Es que es lo que se dice, ¿no? Hasta que no se plasma la firma, al final terminan siendo todos rumores. Y me da mucha risa porque un suscriptor me lo dejó en los comentarios, hace un par de videos, en el que me dijo, hoy Torijano cerca de Millonarios, mañana Torijano firma con Independiente Santa Fe. Y de Independiente Santa Fe pasamos nuevamente a Millonarios, porque el técnico del embajador explicó que a menos de que no haya una negociación especial, no habrán más salidas de jugadores, por lo que los que están pueden estar tranquilos. Estamos estructurando el equipo, dándole el conocimiento de lo que queremos en la parte táctica. Explicó sobre los entrenamientos. La nómina que está conmigo, a no ser que sea una negociación especial, permanece. Yo creo que ya los jugadores que debían salir, salieron. En este momento solo estamos valorando los muchachos jóvenes, quienes quedan acá o quienes se irían de nuevo a Valledupar, o alguna otra parte. Informó y aclaró que Andresca David y David McAllister Silva no se les ve entrenando por operaciones en la nariz, descartando los rumores sobre ambos jugadores. Así que bueno amigos, Pinto descarta lo de Andresca David. Dice que no, pues que él no está entrenando, ya lo habíamos dicho, debido a una operación de nariz, igual que David McAllister Silva. Pero era lo que yo estaba esperando, que saliera o el presidente o Pinto a dar una declaración, si en realidad era cierto o no, de que nuestro capitán se iba a ir. Parece ser que también lo vamos a tener en el año 2019. El director técnico del embajador también dice que Duque está al 80%, que se le van a poner unas plaquetas en la pelvis para que llegue después de vacaciones al 100%, pero repito, esto va a ser en vacaciones, así que por ahora no hay nada de qué preocuparse y podríamos tener al 100% del plantel que tenemos actualmente para el 2019. Y seguimos hablando de los conjuntos capitalinos, porque es un hecho que el arquero de la selección Colombia, José Fernando Cuadrado, no renovará con el Once Caldas. Tras muchos rumores de su nuevo destino, se conoció que Independiente Santa Fe viene hablando con el guardameta desde que finalizó el Mundial en Rusia 2018. En ese momento no se llegó a un acuerdo económico con el nacido en Valledupar, sin embargo, tras las lesiones de los dos principales arqueros cardenales, Leandro Castellanos y Robinson Zapata, se convirtió en prioridad para el club conseguir a uno o dos arqueros para el 2019. Se supone que todo estaría listo para la llegada de Cuadrado a Independiente Santa Fe y se convertiría en el segundo refuerzo oficial junto con Torijano. José Fernando Cuadrado inició su carrera como profesional en Millonarios, también estuvo en el Deportivo Cali, Deportivo Pasto y Once Caldas. Ganó la Copa Colombia con el conjunto azucarero en el 2010 y el torneo de ascenso con el club nariñense en 2011. Desde el 2008 ha estado en el proceso de Selección Colombia. Así que bueno amigos, otra noticia fresca, Cuadradito, Cuadradito. Estaban diciendo que podría irse al exterior. Ahora resulta que sí, parece ser que se va a quedar Independiente Santa Fe y yo creo que les viene mejor contratar a un arquero de gran calidad que traer dos regulares, ¿no? Cuadrado puede salvaguardar la meta de Independiente Santa Fe, que es un arquero de Selección Colombia y es que es buenísimo amigos. Y es que es muy raro ver a un arquero lesionado, pero es que la Independiente Santa Fe tuvo la mala fortuna de que se lesionaran dos. Y es que los dos son muy buenos arqueros y los dos se lesionan. Es que es increíble y lesiones graves, lesiones complicadas. Así que estaremos pendientes a ver si al fin, Cuadrado, un ex millonario regresa a la capital, pero esta vez con Independiente Santa Fe. Y vamos a terminar este video hablando de un jugador que está jugando en este momento dos finales. Se trata de Jarlan Barrera, que ya se sabe dónde jugará el año entrante. El nuevo club del volante Samario será Tigres de México, por el cual firmó por las próximas cuatro temporadas. Y es que el agente del jugador aseguró que el 10 arribará a tierras mexicanas antes del primero de enero del 2019. Después de diciembre, Jarlan se va a reportar con Tigres. Máximo para el primero de enero estará llegando a Monterrey para integrarse al equipo y ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. Tiene muchas ganas de estar en su nuevo equipo, sostuvo el agente del jugador. Así que amigos, enhorabuena para Jarlan Barrera, que tiene un futuro prometedor. El agente también dijo que habían recibido ofertas de Brasil, bastantes ofertas de Brasil y equipos grandes, equipos serios. Sin embargo, le hacía especial ilusión al 10 irse a México, donde prácticamente va a durar, si Dios quiere, si Dios lo desea, cuatro años. Así que vamos a ver, le deseamos los mayores éxitos a este gran jugador que en este momento está disputando dos finales y es muy importante para su club. Así que bueno amigos, muchísima información en este video. Espero que les haya agradado, que les haya gustado. Les recuerdo que ustedes me pueden dejar aquí en los comentarios todas sus opiniones. Así que ya saben, por favor, dejen un like si no están suscritos, que esperan para suscribirse. No siento más, me despido y nos vemos hasta la próxima. Chau.